La tierra se comporta, distinta y rosa Acérquemos lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla la ley de la trans Cuando el beso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana ¡Franco! ¡Franco! Voy a llamar a la policía ¡No! ¿Querés disparar vos también? Fue todo por mi culpa Sí, sí, la mía no es, ¿sabés? Bueno, pero ustedes me tienen que entender Yo no lo hice para lastimar a nadie en realidad Al contrario, todo lo que hice lo hice para protegerlos, ¿entendés? Gonzalo me amenazó, Benja Ay, Gonzalo me amenazó, ¿sabés cómo tímelo con ese Gonzalito? Benja, está bien No, no, está bien, nada, loco Ella siempre hizo lo que quiso sin portarle un bledo de los abuelos Sos una egoísta, ¿sabés? Sabés qué, me importa muy poco lo que pienses En realidad lo único que me importa es saber cómo está la abuela y en dónde ¿Y dónde va a estar? ¿Dónde vos la mandaste? En la clínica, y muy mal, ¿sabés? Pará, Clara, no vayas La vas a poner peor, nena Mi hija Tenés que ponerte bien Te necesito Solo no No sé hacer nada Ya, sí Perdóname si Si te eché la culpa por lo de Clara, pero La culpa fue mía Porque soy un viejo cabrón ¿Me perdonas? Qué bueno que lo recibimos a Juan todos juntos, ¿no? Se dio cuenta que tiene muchos amigos que lo quieren Sí Y aparte sirvió para estar un rato juntos, ¿no? Me gustaría poder ayudarte Pero no sé cómo hacer Ándate, José Tomás No me pidas que me comporte como algo que no soy No me pidas que no sea religiosa, ¿por qué? José, me hace mucho mal Tenerte al lado mío Sin ser la José que eras antes No me lo banco No comiste casi nada No, es que no tenía mucho hambre Bueno, tomamos un café Mi amor Mi amor, me habías prometido que esta noche iba a ser para nosotros solos Te preparé algo rico Me vestí especialmente para vos Perdóname, es que estoy muy cansado Quiero dormir, en serio Viole, mira, no te ofengas Pero prefiero estar solo, ¿sí? Está bien ¿Querés que te abra la cama? ¿Por qué no mejor te vas a descansar? Así, te cuidas un poco y cuidás a tu bebé Sí Estaba pensando, Juan ¿Por qué no dormís en mi cuarto? Yo duermo en el living Este dormitorio te trae muchos recuerdos, ¿no? Justamente Por eso prefiero quedarme acá Porque acá me siento más Acerca de Paula Pero ¿cómo querés que me quede tranquila? Si casi te pega un tiro ese tipo Casi te perdí una vez No quiero volver a perderte, Franco No va a pasar nada No va a pasar nada Pero si ese tipo es un enfermo ¿Vos viste de lo que fue capaz? De venir a tu casa en silla de ruedas Y casi pegarte un tiro con un revólver En cualquier momento lo puede hacer de nuevo No, no lo va a hacer En todo caso mandaría a alguien Ya fue capaz de hacerlo No Él nunca pierde el control Y esta vez perdió el control Voy por el buen camino Ya casi lo tengo Tendría que haberlo matado ¡Basta, Germán! ¡Basta! Pero vos no te das cuenta De lo que nos está haciendo No te das cuenta Que no merece vivir ¡Vos estás loco! ¿Vos te parece que esa es la manera De arreglar las cosas? No sé si es la manera La manera que tengo Antes Lo hubiese arreglado De otra manera Germán Por más acorralado que te sientas La única manera De arreglar las cosas Siempre Es a través de la justicia No haciendo justicia Por tu propia mano ¿Sabes? Puede ser que tengas razón Pero ¿sabes qué me pasa? Que soy un inválido ¡No! Que no sirvo para nada Que me siento un inútil Que no puedo defender mis cosas ¿Qué pasa? Dolores No sé qué sería de mí sin voz Son la única persona Que me contiene Que me... La única persona que tengo Venja, yo me voy No, ¿cómo que te vas? Sí, ya es tarde, sí No, da, vení, vení Quedá, sentáte un ratito Quedá tú un ratito más, dale ¿Pero que todavía estás mal Por lo de tu hermana? Sí, un poco sí Sí, pero más porque quiero Que te quedes Te quiero mucho Además, estamos solos ¿Solos? Sí, en casa no hay nadie Es la primera vez Que sea una situación así Los dos solos Toda la noche Claro Tenés razón Nunca estuvimos solos Toda la noche No, claro Dale, quédate Vamos a pasar bien Eh... Meja, ¿sabés qué? Yo me voy Porque mi papá se va a preocupar Aparte, si llegan De la que estuve acá Toda la noche Me matan medio bolsillo No, pero pará, pará ¿Por qué te vas a matar? Si no vamos a hacer nada Que él no haya hecho con tu mamá Y venga, por eso mismo Ah, ya sé ¿Vos tenés miedo De que pase algo? No No, no, ¿sabés? No tengo miedo Y justamente eso Es lo que me da más miedo ¿Sí? Chao Señorita Señorita No puede pasar Por favor No puede pasar ¿Pero quién se cree que es usted? Yo soy la nieta Voy a ver a mi abuela Voy a entrar sí o sí ¿Está claro? ¿Está claro? Voy a entrar ¿Está bien? ¿Qué pasa aquí? Abuela soy yo Es esta mujer Que no me deja entrar Quiero ver a la abuela Nada más ¿Qué pasa? Vos No pasás aquí Necesito verla a la abuela Saber cómo está ¿Pero qué tenés en la cabeza? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, abuelo Ah, no hiciste nada Y por eso la abuela está como está ¿Quién era el responsable? Bueno, nunca quise lastimar No, y te enredaste Con ese desgraciado Está bien Ya sé que tendría que haber confiado en ustedes Pero Tenía miedo ¿Miedo? ¿De qué? Miedo de que les pasara algo Abuelo, perdoname, por favor No, no Olvidate Olvidate porque Ya fuiste demasiado lejos Abuelo, yo... No, no Vos Vos rogá porque La abuela se ponga bien Porque si se llega a poner mal Olvidate que tenés un abuelo Germán, ¿qué haces levantado tan temprano? ¿Por qué no me dijiste que me necesitaba el señor María? María no tiene la culpa Yo le pedí que no te molestara ¿Te podés encargar de las camisas que hay para planchar, por favor? Podés parar con tus empresas, Germán ¿Para qué tenés un abogado? Dolores, estoy al borde de un desastre económico No me puedo desentender de eso Yo sé que es así Pero todo se va a solucionar Tranquilo, por favor Pará un poco, por favor ¿Por qué no le dedicas más tiempo a tu hija? ¿Eh? Por ejemplo Bueno, podrías entretener la hora Porque yo tengo que salir ¿Dónde tenés que salir? Tengo cosas que hacer Te desperté, hijo Mamá, ¿me gustaría seguir durmiendo? Juan Tenemos que hablar No quiero hablar más, mamá No puedo Yo te entiendo Yo entiendo lo que te está pasando, hijo Y aunque no sea lo mismo Yo también una vez me quedé sola, ¿sabés? No pude salir Me quedé encerrada en el dolor Cuando me di cuenta Se había pasado la vida Yo no quiero eso para vos Hijo Hijo Tenés que salir Con el dolor Con el sufrimiento Con el miedo Pero tenés que salir Es que siento como Siento como un hueco acá ¿Sabés? Y no No me lo puedo sacar Y yo trato de distraerme Pero no puedo, mamá No puedo Juan y Aunque parezca una frase Ya es la verdad, mira Hay que dejar que pase el tiempo ¿Sabes? ¿No crees? El tiempo cierra todas las heridas Clara, hey, Clara ¿Qué haces acá? Nada Ayer llegué muy tarde Cansada Me senté acá un rato Y pensé que me quedé dormida Pensé que con lo que hiciste No tendrías cara para venir Ay, no me tortures más, Benjamín Por favor Pues ya te tengo Con lo que hizo el abuelo ¿Qué te hizo? No me dejó verla la abuela Bien hecho Yo hubiera hecho lo mismo Bueno, solo quería verla Sí, matarla a un disgusto No te mereces un cachito así De consideración, nena Bueno, ¿qué tengo que hacer Para que entienda Que no quise lastimar a nadie? Me parece que es demasiado tarde Hola, abuelo ¿Abuelo sos vos? ¿Él te dijo que te vayas? Sí Mira, me parece que deberías De terminar con toda esta historia O vuelves a ser su novia O le dejas y te olvidas de él Para siempre Pero no puedes seguir pendiente De todas estas ñoñerías Que Tomás me dijo Que yo le dije a Tomás Basta Bueno, sí, es que trato Pero no puedo No es tan fácil Bueno, pero tienes que definirte Ahora ya No puedes seguir viviendo así, mujer No, no, tienes razón No puedo seguir viviendo así ¿Entonces? ¿Entonces? No voy a hablar más de Tomás Ni a pensar en él Ni a pensar en él ¿Me lo prometes? Te lo prometo A partir de ahora Voy a ser una novicia de verdad Ya me has dicho eso tantas veces